Los ciudadanos que solicitaron su credencial para votar durante el 2020 y aún no lo recogen tienen hasta el lunes 28 de febrero y así evitar perderla, informó el Instituto Nacional Electoral. Al considerar la consulta universal como una jornada tranquila, el secretario general del SUTUC, Luis Enrique Zamorano Manríquez, indicó que los sindicalizados aprobaron por mayoría el contrato colectivo de trabajo 2022-2023 y el aumento salarial, que es de 3.5% directo al salario base y del 2.3% a la canasta básica. La Secretaría de Marina decomisó tres costales de carbón, antrícita, contaminado con presunta cocaína en el recinto portuario de Manzanillo. El material asegurado se encontraba en un contenedor procedente de Buenaventura, Colombia, con un peso total aproximado de 120 kilogramos. Docentes de telebachillerato se manifestaron en el complejo administrativo para mostrar su inconformidad por el reajuste de salario por parte del gobierno estatal. Señalaron que ante el adeudo de tres quincenas, este miércoles la Secretaría de Educación y Cultura realizó un depósito con dos timbres, uno etiquetado como bono que en cualquier momento lo pueden quitar, y al hacer la sumatoria, el pago era menor. Al solicitar una explicación, los afectados argumentaron que la autoridad educativa les informó que la anterior administración les estaba pagando de más, por ello el reajuste de salario. Exigieron transparencia en los convenios, tabuladores y prestaciones a los que tienen derecho.